Echando la vista pa' arriba, 12 de la noche, miro el cielo, no encuentro salida Me caen gotas frías, nubes exprimidas, por el cabronazo que vigila desde arriba No me quiere dar chance, tampoco feedback, solamente me tiro de cabeza las vías Yo ya me he quitado todas esas fantasías, seguiré esperando hasta que vuelvas algún día Y yo ya lo sabía, el que llegaría, el momento que por fin saliera de mi vida Baja por tabaco, mi mente me decía, tranquilo Silvestre está mejor sin esa piba No le des más vuelta, que se busca la ruina, entre polos opuestos imposible que haya química Toma THC, déjame tranquilo, que vas a saber, lo que quiero lo consigo Se acabó vuelta al bajón, vuelve el de arriba, que mi mente habita A comerme el coco con su puta persuasión, antes de que termine ya me lo he vuelto a dejar en off Toma coste el molotov, corro ni dos hielos, lo intento, ya no me hace olvidar esto ni siquiera Dios Busco alternativas entre putas y tequila que me quiten esta jodida sensación Me piro pa' Turquía para despejar, con cara de pena mirando pa'l mar Hablando de peces queriendo olvidar, queriendo ser pez pa' no hablar y olvidar Y vuelta a empezar, me abordan las hienes, otra vez la mente me crea sensaciones Ya no sé qué hacer, sin trocarme está la muerte, tirarme por un puente o explotar en la red Descarto las opciones, me pongo a hacer planes, escucho otra vez mi gaboezas a voces Flipo con que no se callen, son más de tres años ya con rayadas mentales Saliendo por patas de ideas letales, forzándole el cierre hasta mente suicida Doce de la noche, la vista pa' arriba, vuelvo a mirar el cielo sin encontrar la salida